si las cosas están como lo pinta el propio loret de mola pues esta es una mala noticia porque parece ser que va a salir pues bien librado de lo que hoy ocurrió resulta que era un día importante porque iba a haber un careo entre loret de mola y los vallarta que están en prisión precisamente después del montaje que realizara televisa con todo este rollo que conocemos del caso florence casés y era algo de lo que se estaba hablando se sigue hablando a través de redes de hecho sigue siendo tendencia y pues mucha mucha gente no hablando de lo que pasó aquí en el videito pedacito de este videito del montaje florence casés y pues ahora sabemos que el que le pega a israel vallarta es cárdenas palomino bueno no ahora lo sabíamos desde hace ya tiempito bueno pues resulta que loret de mola sale de esta comparecencia que en la que por cierto no lo estaban acusando de nada él fue como testigo fue como testigo y y vean lo que dice vean lo que pasó es que él publicó un vídeo vamos a ver si es este vídeo sale muy contento y dice lo siguiente compareció otra vez en el caso casés vallarta fue un gran día mis dos principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron y a mí me llama mucho la atención que salga diciendo esto porque una de las cosas que siempre ha dicho laura barranco que es la periodista que trabajaba con él es que le estuvo mandando y mandando mensajes se acuerdan que hasta en alguno le contestó ella difundió los chats los diálogos le contestó loret de mola no te calientes planchas en un me acuerdo perfectamente de las palabras porque ella dice que lo estaba alertando de que era pues esto era un montaje y que se podía meter en problemas bueno pues según lo que dice loret de mola hoy él y el otro que le estaba que lo estaba acusando pues se desdicen se echan para atrás habría que preguntarnos por qué esta nota no la he leído ahora vamos a ver qué dice aquí esta ya la leí vi el vídeo y aquí es donde él señala que está muy contento pero pues bueno este es su medio y es una nota que evidentemente va a hablar bien de loret de mola dice el periodista carlos loret de mola insistió hoy en un vídeo que nunca supo del montaje sobre la detención de florance casés a israel vallarta cisneros mientras que su ex compañero de trabajo juan manuel magaña no me olvidaba el nombre de él bueno este ex coordinador de información del noticiero primero noticias se mantuvo en la versión de que sí sabía y que incluso pidió revivir una escena que en teoría se desarrollaba en vivo y en flagrancia loret magaña laura barranco quienes estuvo en primero noticias también e israel vallarta comparecieron hoy ante un juez el primero estuvo en calidad de testigo y en esa condición participó del careo en un vídeo posterior loret de mola dijo que el montaje ha sido utilizado durante años por andrés manuel lópez obrador para atacarlo es lo que dice el vídeo y de hecho le echa la culpa por ahí a aristegui a julio astillero y a los paleritos de lópez que ellos son los que lo han estado difamando dice quiero compartirles que hoy es un día muy importante para mí está tomado textual del día del vídeo de loret de mola que no podemos poner pues tiene derechos de autor no por años se me ha acusado del montaje de casés hoy volví a comparecer sobre el caso casés vallarta tuve un careo con mis dos principales acusadores dos ex compañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi que dijeron una laura barranco aceptó frente al juez que no me alertó sobre el supuesto montaje así textualmente el otro juan manuel magaña quien era jefe de información y se quedó años en esa posición aceptó frente al juez que no sabía que había un montaje esto dijo loret en su en su vídeo a pesar de que yo no estoy acusado de nada sino que comparecí como testigo al carearme con ambos ninguno pudo probar lo que venían diciendo que yo era cómplice en el montaje ya lo he dicho fue un error no darme cuenta como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho no me coludí con autoridades para hacer un montaje no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje porque esa ha sido la versión que ha alentado el presidente de la república en torno a algo que sucedió hace 16 años y no ha tenido empacho en usar el poder del estado para alentar esa mentira y ha contado con instrumentos útiles como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a lópez obrador carmen aristegui julio astillero la octava y los youtuberos otros más que han alentado esa mentira y aquí nos vamos al fondo del asunto el presidente y los suyos se han querido ensañar han querido vengarse porque en los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los vídeos escándalos de sus hermanos pío y martinazo los contratos de su prima felipa las casas de bartlett las casas de hermeréndida para ellos el caso casés es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación tender cortinas de humo para no ver la realidad planteo a loret de mola ahora el careo según lo que dice magaña que esta parte es la que no habíamos no había visto yo porque loret de mola salió a decir eso que el tal magaña pues al final reconoció que no podía haberse dado cuenta que era un montaje y que por eso no no podían alertarlo no bueno a ver qué dice en el careo de esta mañana entre carlos loret y otro protagonista del caso del montaje televisivo de la detención de israel vallarta cirneros y florance casés loret de mola estaba agotado y en una esquina como un boxeador dijo juan manuel magaña nos carearon reveló en entrevista con julio astillero y él trató de achacarme responsabilidad pero le insistí en que no había posibilidad de que él no estuviera enterado porque incluso antes de comenzar a transmitir en la pantalla loret vio una escena y dijo eso está chingón vuelvan a hacerlo para iniciar que fuerte vallarta dijo escribió el comportamiento de loret de mola durante el describió el comportamiento de loret de mola durante el careo hacía caras muecas pero no se veía bien en pantalla dijo magaña loret estuvo acompañado de su abogado algo que israel de antemano solicitó que no hiciera interesante esto lo que queda expuso es una masa crítica en la que se tiene que tomar una decisión pero esto añadió dependerá de si le da o no libertad a israel vallarta yo espero que ese fallo se dé y además se lo merece si es inocente pero creo que se merece eso después de 15 años de cárcel israel tuvo este lunes mucho poder en la audiencia él planteaba los términos y las peticiones al juez describió magaña él ya está muy hecho en este asunto y probablemente venga la sentencia y el fallo consideró no se habló de leopoldo gómez vicepresidente de noticieros televisa para posibles careos pero porque no hay testimonios para implicarlo lo que hay es suposiciones sobre su participación en el montaje comentó aunque el corruptor de loret era leopoldo dijo magaña quien trabajó directamente las decisiones las ejecutaba leopoldo y las ordenaba bernardo bernardo gómez martínez vicepresidente de televisa el 9 de diciembre de 2005 el noticiero primero noticias conducido por carlos loret de mola realizó un gran despliegue para mostrar en vivo la captura de la banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas después se supo que fue un montaje orquestado por la afi a cargo de garcía luna con la participación de televisa que transmitió para miles de mexicanos el espectáculo mediático en el montaje se detuvo a florance casés y a su pareja sentimental israel vallarta como integrantes de la banda de secuestradores los zodíaco casés quien llegó a méxico en 2003 fue condenada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro y liberada en enero de 2013 después de haber permanecido siete años en prisión la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación consideró que la simulación de su captura contaminó el proceso legal hasta el punto de viciarlo de origen lo que era suficiente para liberar a la mujer francesa por las violaciones a sus derechos humanos pese a que aún no se determinaba si era culpable o no del delito que se le acusaba pues vayan ustedes a saber cuál es la realidad entonces el caso es que este dice que tanto magaña como laura barranco se echaron para atrás saben lo peor del caso es que a ver yo veo que si obviamente este tipejo es una lacra si lo es pero yo veo que los adoctrinados como que están dando a entender que que a loret de mola lo van a implicar o lo van a no sea enjuiciar por esto pero no él compareció como testigo simplemente como testigo ni siquiera no hay ni siquiera una denuncia de esto contra él ni siquiera eso fíjense lo que dice aquí esposa de israel vallarta presentará denuncia ante la fiscalía contra loret de mola pues ojalá lo haga porque no existe ninguna denuncia y contra televisa pues tampoco no con pinta en el zócalo exigen liberación de israel vallarta y señalan a loret de mola no pues parece que le fue bien a este tipejo pues es una lástima una lástima es un caso que da mucha vergüenza de la forma en que hacían justicia en tiempos del delincuente felipe calderón fue un gran día dijo loret saludos compas gracias 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 por ver el video